Pensaba que te estaría escribiendo a ti Pero no quiero que esto sea una canción de amor Vivo en tus huecos, si ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado, dime dónde estamos ¿Qué es lo que quieres de mí? Ha pasado mucho tiempo, pero todavía recuerdo esa cicatriz Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí, que la han visto bailar Que parece que está loca, que te mata Si la tocas, si oyen voces en el humo Si algún día te la encuentras, deberías seguir tu mundo y olvidar Olvidar Olvídate del aire que respira De cómo camina Las palabras de su boca que parecen dinamita No te juntes demasiado Quierras olvidar su nombre y quierras volver al pasado A este que se fue aquí todo pasa Lento, lento Todo aquel que la conoce muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe ponerte No le digas que la quieres porque se lo lleva lento Y si es cierto, ¿qué quieres saber? Dicen por ahí, que la han visto bailar Que parece que está loca Que te mata si la tocas Desde que se fue aquí todo pasa Lento, lento Todo aquel que la conoce muere en el intento Lento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres porque se lo lleva lento No le digas que la pobreza No le digas que la percepción va generar No le digas que la droga Gracias.